Gracias, diputado presidente. El 23 de octubre de 1616 murió uno de los más grandes escritores de Occidente, William Shakespeare. El 22 de octubre, por cierto, murió otro gigante, Miguel Cervantes de Saavedra. Me dicen que no murieron 1616 ambos, ambos del siglo XVI, y me dicen que no fue un día de diferencia, sino que en un país estaba el calendario juliano y en otro el gregoriano, son más días de diferencia. Y por eso se conmemora el Día Mundial del Libro. No hay invento de la humanidad más grande que el libro, ningún, ni el telefonito ahí que vuelve loco a medio mundo, nada es tan poderoso como un libro, porque a diferencia de la inmensa mayoría de inventos de la humanidad, el libro no es una extensión del ser humano. El libro genera la imaginación, la creatividad, abre el entendimiento, es un viaje, es un goce, es un disfrute, es un conocimiento, es una herramienta. No concibo mujeres y hombres libres sin la lectura, es quizás la más grande creación que haya tenido el ser humano. Reitero, de disfrute, de conocimiento, de entendimiento, de rescate, de la historia, de muchísimas cosas, del pensamiento filosófico, de muchísimas cosas. Entonces, celebro mucho esta efeméride, porque además, como aquí han planteado quienes me han antecedido en el uso de la palabra, el Consejo Editorial, que es una labor colectiva, lo presido, pero es una labor colectiva y plural, ha hecho una tarea sobresaliente y está haciendo llegar libros a toda mexicana o mexicana que lo solicita, a todos los rincones de la patria sin costo alguno. El Consejo Editorial ha hecho un esfuerzo grande para no sólo difundir libros especializados, sino literatura de altos vuelos que está generando un trabajo muy importante. Y esperamos dar una sorpresa para los meses por venir. Vamos a publicar la mejor biografía que se ha hecho de Francisco Villa, de Fiedrich Katz, en dos tomos. Vamos a publicar unas cosas importantes para cerrar este año legislativo que termine en agosto. Quiero terminar diciendo que ayer al compañero presidente le dio COVID y ya estaba la derecha carroñera celebrando, ya estaba diciendo barbaridades, ya estaba cafeteándolo, como se dice popularmente, y es una actitud miserable. Pareciera que quieren que le vaya mal al país, se les olvida que el que otro pide por sí aboga. No se les va a hacer, compañero presidente, se va en el último segundo de su mandato, el último día de octubre de 2024. Larga vida al compañero presidente y larga vida a los libros. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros.